Dos cosas antes de empezar el video, he abierto por fin un instagram, mi instagram, julio 2017 abro mi instagram wey Habia muchos farsantes que usaban mi nombre de mexivergas pero aqui abajo esta el link que te lleva al mio, al original, al unico Voy a poner orden en esta puta red social, bueno no, nada voy a poner mis fotos de vez en cuando Segundo, el video que estas a punto de ver es una conversacion, un debate que hice con Le Backwards Es una chica española que ya ha salido en este canal, se armó un gran salseo, hace casi un año Y bueno la invité porque yo quería escuchar su opinión, la opinión de alguien externo que no sea youtuber, que no sea fanboy Una persona real, no, quise escuchar la version y nos pusimos a hablar de este tema, a poner los puntos finales Los clavos al coffin, al ataud wey, los ultimos clavos a este ataud de la pelea Y bueno dale like si te gusta o dale like si ya me sigues en instagram Vamos a empezar con la conversacion Te voy a decir, un dia estaba viendo un video por youtube y de repente me aparecio la miniatura de miare Había así con la cara roja y tal y pensé, vamos a estar con la misma mierda tío No hace ni un puto año que estaban con la otra mierda y ahora empiezan con otra Y dije, uff, me da mucha pereza, no voy a verlo Cuando ya me lo dijiste el otro día, me metí un poco en el video, vale Pero es que no aguante ni 3 minutos, porque es la misma mierda Es que siempre utilizan las mismas mierdas, entonces, pff, es que no merece la pena O sea, date cuenta que ya tarda 40 minutos y el otro tarda 20 minutos Más otros 20 minutos que he visto que tiene en el otro video O sea, son 80 minutos de tu vida que se van a tomar por culo Entonces no O sea, y Dalas hizo también otro video que está oculto Pero eso pues nada más como para desmentir al final Pero o sea, como Miare hace, o sea, a mí me cae mal Dalas, ¿no? Entonces por eso tiene mi poca simpatía la tiene de Miare Entonces, cuando, o sea, ¿por qué hace, por qué ataca a Dalas de la misma forma? O sea, un video de 44 minutos exactamente así como Dalas lo hizo Haciéndome, jodiéndome la existencia hace un año Y ahora yo soy Miare y saco el mismo video con, o sea, la misma estructura O sea, no se superan, o qué chingado, güey Es que, a ver Es que Miare y Dalas son tal para cual O sea, no me extraña que Miare acabase con Dalas Porque es que son la misma mierda Es que lo siento mucho, de verdad Lo siento mucho Sé que hay mucha gente que, de verdad, que a lo mejor son partidarios de uno o de otro Pero es que yo no me puedo posicionar de parte de ninguno Porque es que me parece mierda Es gente muy cansina, tío Parece como si, a veces yo he pensado que es que lo tiene impactado o algo parecido He visto luego miniaturas de gente que se ha metido con todo O sea, en esta movida también Del JP de rojo O sea, es que es como una bola, ¿sabes? Se va haciendo una bola, una bola, una bola Y más gente, y más gente O sea, ahorita estaba viendo un tipo llamado Que yo jamás había escuchado de su existencia Un pinche, un gordo, ¿no? Un hueso Que Domi Games Se llama Domi Games 35.000 suscriptores Y llega a hacer su video Que se llamaba Desmintiendo las pruebas de Miare Que porque se puede falsificar en Whatsapp O sea, chupándole las bolas a Dalas ¿No? Y ahí luego, luego Rascando subs Y, o sea El JP de rojo también hizo un video Y, este O sea, si todos van a hacer videos Que de una vez ya haga El perro Que Argos haga un video Dando su puta versión, güey Que diga, mira Si es verdad lo que dice Miare, güey Si es verdad lo que dice Dalas O sea, si ya todos hicieron un video de esto Falta el puto perro Que hable, güey Que diga Que diga Guaf, guaf, guaf Y, mira Esto es verdad Esto es Y ya, güey O sea, conocer la versión del puto Del puto perro Pero es que si el perro pudiese hablar El perro no querría Ni a Miare Ni a Dalas Es que estoy segura El perro mío que quiere Es que le den una puta galleta, ¿sabes? Y que le dejen en paz De putas mierdas No lo entiendo O sea, sí O sea, él ni siquiera sabe Que lo están explotando En YouTube Él está dormido ahí Como dices Una puta galleta Ya, dormir Dame agua Acaríciame de repente Y ya O sea, ¿por qué me meten En sus desmadres? Pero tú has visto La cara del perro A mí es que me hace mucha gracia La cara de ese perro No lo he visto O sea, ahorita Tiene cara de parado De la vida, de verdad Ahorita que lo dice Y una cara de verdad Es decir, no sé O sea, no me entero de nada, tío Pobrecito Pobre Argos Es que como decía Que es una batalla de egos Entre ellos Entre el ego de Dalas Y el ego de Mial Y no de Argos Porque, o sea, básicamente Lo están utilizando Para ver quién Para quién Ver quién O sea O sea, quién Quién sale triunfante Y quién sale Quién es el derrotado De nueva cuenta, ¿no? Pero mira Si te acuerdas Esto es lo mismo Que hace un año Que yo te dije Vamos a ver Este tipo de cosas Y están en juicios Y cosas así No me parece muy adecuado Andar haciendo vídeos Y exponiéndolo de esta manera Porque deberían de ser Un poco más conscientes De lo que están haciendo Cuando algo se está tramitando En juicios Y de forma legal Pues, no sé, chico Tengo un poco Dos dedos de frente Que básicamente Si te acuerdas Es lo que yo también Me quejé el año pasado Cuando lo criticabais Todo el mundo O sea Si tú tienes pruebas de algo Vamos a dejarlo en manos De la justicia No vamos a hacer un circo esto Porque es que es un circo Es que está por un puñetero perro Tío, que a ver Que a mí me encantan los perros ¿Vale? Sí, sí Pero es que es un perro Y yo la verdad Pienso una cosa Yo no sé Qué papel tiene La madre de Miare En todo esto Ni tampoco los padres de Dalas Pero Creo que Dalas ¿Cuántos años tiene? No tendrá más de 23 años ¿No? 22 Por ahí Yo creo 23 Tal vez Niña Y ella todavía Es pequeña O sea Vamos a ver 20 años 20 años Yo creo que tiene miario 21 ¿No? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo esa madre? Por favor Yo es que soy su madre Digo Vamos a ver Le meto una hostia Lo primero a mi hija O sea Le meto una bofetada Y le digo ¿Quieres dejar de hacer estas tonterías? No Pero es que su madre La de apoyarle a decir Sí No te dejes No te dejes De Dalas Que es el peor hombre Es asqueroso Pero cómo puede ser Que hace 3 años Dalas dijese Que es que su familia era La familia de su novia Que muy bien Que se iba de vacaciones Todos juntos En plan Familia súper feliz ¿Sabes? En plan sonrisas y lágrimas Tío Y ahora de repente O sea O sea Es lo que siempre pasa Siempre te presumen Así Es que mira Qué felices somos Aquí está la mamá Grabamos Aquí denle like ¿No? Muy abiertos Pero después Terminan como Como actualmente O sea Insultándose Insultándose La mamá Insultando a Dalas Y Dalas Mostrando O sea Queriendo hacer videos Para dejar en ridículo A Mier O sea Si ya ganó Dalas ¿Para qué necesita Hacer más videos? ¿No? Para ridiculizarla Nada más Y la otra Llorando Y diciendo Es que perdí mi perro Pero en realidad Lo que quiere es Como Como ver Ver en el piso A Dalas ¿No? O sea Es como Como que se usa el perro Para Para lastimarse De nueva cuenta Esos cabrones A ver Está claro Que tenían una relación Bastante tóxica En ese aspecto Bastante Bastante tóxica Porque Lo último Que les une Es el perro Cuando el perro Ya se acabe La historia del perro ¿Qué les va a unir? ¿Qué van a sacar? No van a poder sacar Más historias Y la verdad Es que A ver A mí que tal vez Me cae mal Por una cosa Y es que De todos los putos videos Que tiene el canal Todavía no le he visto Ni un solo video No sé Que muestre un poco Su mundo interior En plan De coger y decir Diez películas de terror Que me gustan O diez películas raras Que me gustan O diez canciones Que me gustan Es que Es que es una mierda Su canal Lo primero No sé por qué La gente Le gusta El tipo de videos Que hace No sé como una persona Se puede pasar horas Buscando en el ask O cosas así O sea es que Si están muy asqueros Para hacer un video Hay que tener mucha paciencia Los peores Los peores troleos O troleando a la ballena azul O sea Es un caso serio Del suicidio Y este güey Se pone a bromear Y a explotarlo En diez videos Lo de la ballena azul O sea Lo de Sim Simi O sea Es basura Claro que es un oportunista Sabe Sabe Sacar partido A la situación Y lo mejor Lo mejor que sabe hacer Es ponerse frente a la cámara Grabar Y hacerse así como Bajar el tono de voz Y no Es que yo Es que no Me hacen esto Soy Dalas No Es que Ya me hubieran encerrado Si fuera cierto Lo les maltrato O sea Y cuando termina de grabar Se convierte en otra persona Absolutamente O sea Es obvio que Lo que te presenta Dalas Es toda actuación O sea No te está presentando Quién es él Como dices O sea No güey Pura puta mentira Y la gente dice La gente va a decir ¿Por qué están hablando de eso? Si ustedes no estuvieron en la relación Güey O sea Si lo están haciendo público Obviamente yo puedo hablar Porque ellos lo están haciendo público Aunque no sepa Ni cómo se llame La que lloró O el idiota Es el El puto Dalas de mierda Güey O sea No mames Ese es el problema Ese es el problema Esto es como Bueno Yo no sé si tú conocerás Sí que lo mencioné alguna vez Telecinco ¿No? Aquí en España Supongo que también tendréis Ayer un canal de vistos de mierda De salseo Sí En la tele Hay uno que se llamaba Laura Laura Bozos Hay una que se llamaba Laura Bozos No sé si la conozca Pero yo creo Otra vez parecido Sí O sea Que agarra en casos Desgracias Y de Así lo más extremistas O sea la quiso violar Y después No sé No se me ocurren los títulos No he llegado a ese nivel de amayillismo Para imaginarlo Pero Pero sí Pues es un poco así Pero como para adolescentes Pre-adolescentes en YouTube De todas formas Ya te digo que Dalas sí A ver Yo El año pasado cuando tú decías Que Dalas Y ahora mismo me estás diciendo Que es una persona Completamente distinta Detrás de las cámaras A ver Eso es obvio Pero es obvio Porque es una persona Que siempre está queriendo Digamos aparentar Que su vida es perfecta Vale Hay mucha felicidad Todo es felicidad A mí me va todo súper bien Porque soy maravilloso Yo 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 Saco un libro Soy actor Saco un videojuego O sea No mames O sea Lo puede todo Lo puede todo ¿No? Dalas O sea No mames Que voy a hacer todo En esta vida Soy maravilloso Y Dios Me ha dado Todo el talento En el mundo Es eso Es una fachada O sea Dalas Es una persona Yo creo que es una persona Simple Repotente Aburrida Cansina Creo que ya lo dije No sé si lo dije en un video Pero es el típico amigo Que tiene tu mejor amigo Que cuando te dices Que va a quedar con él Dices Mira paso Ya quedamos otro día Porque es que no aguanto A ese tío O sea Si o sea Tan solo su presencia O su olor O su cara Su horrible rostro O sea No es como que La peor O sea Por eso viene a jugarle aquí A que sus pambicitos Que en realidad O sea Eso me da Hasta el propio nombre De pambicitos Es como que Que tan enfermo Tienes que estar Para crear Ese nombre Y como Dedicar tu vida A decirle Son los mejores Los quiero Ustedes si son El mejor fandom Que basura No Que basura La verdad Vamos a ver Date cuenta Que yo creo Que la mayoría De los pambicitos Es como Una época Que tienes Más o menos 10 8 8 13 años ¿No? Si Y cuando pasan Esa edad Pues dicen Joder Que imbécil He sido ¿No? Que me gustaba Ese tío Sabes que No hace nada Ni tiene talento Ni hace nada Y demás ¿No? Ahora se ha juntado Que bueno Porque se Ahora está De novio Con una tía ¿No? Que parece que es mayor Que él O algo así Tiene 30 años Algo así Yo creo que eso También O sea Huele raro O sea De nueva cuenta Una pareja perfecta De una chica De maquillaje En realidad No les O sea No sé Me da bastante flojera El tema De ellos dos Porque O sea Engañan a todo mundo ¿No? Engañan a todo mundo O sea Simplemente A ver ¿Con qué van a salir después? ¿Con qué Con qué Con qué puta ¿Cómo se van a tirar mierda? Si ya Lo del perro ya se terminó ¿Con qué van a salir después? ¿Con qué crees que salgan? Pues No lo sé Ya sabes Como es Dalas A lo mejor Tiene alguna conversación Grabada o guardada O Si tienen A lo mejor Hay una segunda vista Del juicio Del perro O Cosas de ese estilo O video Ya sé Ya sé Ya sé Que puede pasar O sea Cuando lo tenga Dalas Lo va a explotar Al perro Así al máximo Lo va a decir Mira qué feliz soy Con el perro Para que vean Que yo no lo maltrato ¿No? Y así Joder a mi área ¿No? Eso es lo Lo obvio Que va a ser Puede que lo meta En un videoclip De su hermana Puede que Eso sí Por la playa En un videoclip De su hermana Es que también Su hermana Es perfecta ¿No? Sí, sí Es la niña perfecta Canta bien Todo Es que son una familia Es que es una familia Prodigiosa Joder Es que no nos damos cuenta De que ha llegado De que ha llegado Dalas Ha llegado El elegido Joder Se ha personificado Y es que es Jesús Jesús ha vuelto En forma de Dalas Y ya no hay manera O sea No nos podemos librar De él Yo creo que la mayoría De la gente Quiere que se vaya Quiere que desaparezca De YouTube Pero claro No puedes echar Una persona de YouTube Tú no puedes coger Igual que por ejemplo A mí si me dicen Vete de YouTube Pues yo os he hecho caso Me he ido de YouTube Bueno no me he ido Pero he pasado Del tema Porque también tengo Otras cosas que hacer Y digo bueno Para qué voy a poner Mi energía en esto Si no me hace feliz Pero joder Él también se tiene Que dar cuenta Si hay tantas personas Que no te quieren Es por algo Yo creo que en ese aspecto Hay que ser un poco Democrático ¿Vale? Es el plan de A mí yo lo vi Yo hacía siempre más caso A los malos comentarios Que a los buenos ¿Por qué? Pues porque pienso Que los buenos Es como Como algo No sé También banal Sin sentido Que te lo sueltan Así como Igual que te dicen Que eres gilipollas Te pueden decir Que te quiero Y lo veo de esa manera Como que tiene ¿Cómo? ¿Estás hablando De lo que te decían a ti? Sí Por ejemplo Entonces no No le veo ningún sentido Quizá porque es que Es a través de una pantalla Y un comentario No tiene ningún sentido A lo mejor si viene Una persona por la calle Y me dice Ay mira me caes muy bien No sé qué tal Quedamos otro día Bueno vale Entonces a lo mejor Me lo puedo creer Pero algo que está escrito A lo que no le puedo poner cara Ni gesto Ni ningún tipo de emoción Pues me cuesta creerlo Ya sea bueno Bueno me hago más caso De los negativos O sea que también Bueno Me olvido de eso Pero bueno No sé Yo creo que él Porque Como puede ser Que todos los comentarios No haya ni uno solo negativo En sus vídeos Como puede ser O sea Todo el mundo le ama Pues es que está ahí Todo el tiempo Revisando los comentarios Y eso Es que yo no sé Debe tener bastante tiempo libre Pretende hacer como que Está muy ocupado Y tiene muchos proyectos Pero Hay un youtuber Que una vez dijo una cosa Y es que Dallas lo había Porque Dallas creo que Comenzó desde adolescente Y es que Dallas había sido Como una especie De engendro Que se había creado Que había crecido Con youtube Y la culpa Es cierto Que la tenemos todos Los suscriptores Y los usuarios Porque Es que No sé Qué grado de estudios Tiene Y nada por el estilo Pero creo que es un chico Que debería de haber Terminado de formarse Primero Un poco Al menos Sí Él ha dicho Bueno He escuchado que Desde los 12 Subía sus videos Pero hacía como Cortometrajes Obviamente A nadie le interesa Un cortometraje A nadie le interesa Un videoclip Música En youtube A menos que seas Alguien famoso Tal vez O seas muy bueno Pero así como dices Creció viendo Todo Y no sabemos Que en la televisión También Lo que Lo pudo influir Pero pues aquí Ya tiene montado Su negocio De salseo Donde él siempre Sale victorioso Y donde Hace quedar A todas sus No a una exnovia Sino a Como a dos O a las que quieran Pero vamos a ver Yo ya lo dije Es que Qué espera O sea A ver Tú eres Dallas Y se te acerca Una fan A ver Guapo no eres Porque no te puedo decir No puedo decir Que sea muy guapo O sea No lo voy a decir No lo es Encantador Tampoco es que sea Muy encantador La verdad Su personalidad Lo único que tienes Es que eres un youtuber Y eres famoso No sé chico Qué crees Que van a ir buscando Pues si no van a buscar A la persona Así como Ay este Me parece muy inteligente ¿No? O sea Buscan el youtuber ¿No? Y pues también El Dallas Lo usa Y no puede surgir Ninguna tipo de relación Así como Como buena O saludable O saludable O duradera Si nada más Se conocieron Así O sea Está deslumbrada La fan Por el puto Ídolo de mierda Que tiene Porque tiene 15 años La fan Y le manda fotos Y luego dice Ay es que me pidió fotos Me acosó ¿No? Pero pues tú también Estuviste ahí Metiéndote ¿No? Aunque el otro güey Aunque Dallas sea mayor de edad Pero tú estás ahí Como Mira, mira Veme Y sí Y te mando fotos Es la fantasía Es la fantasía De ser la elegida Me ha hecho caso a mí Y me voy a montar la película Y a lo mejor me ayuda a ser youtuber Y entonces me convierto en youtuber Y empiezo a ser una youtuber famosa Y entonces ya puedo ser modelo Y entonces Sabes Es la fantasía No es más que la fantasía Ese es el tema Es el pensamiento De un adolescente Es que no No tiene más historia Y la verdad Pues el pobre perro Yo la verdad Es que no sé A mí me queda media pena Tío Es que hasta utilizar a un perro Tío Y si hubiesen tenido un hijo No, peor O sea Que coño estarían haciendo Con su vida Pregunto O sea Estarían utilizando a su hijo O ya habría sido acusado O de que abusó sexualmente De su hija O así O sea Mucho más O sea Como vemos a Dallas Ahorita que tiene Menos de 20 putos 5 años O sea Imagínate Todo lo que va a estar armando Durante toda su vida Todos los escándalos Y siempre va a jugar La misma moneda Así No, es que yo no Y va a estar preparando Todo Para eso va a vivir Todo el tiempo Así No Grabando conversaciones Grabando O sea Guardando Conversaciones privadas Para después defenderse O sea Qué enfermo O sea Toda su vida va a estar así Ese pobre Ese pobre tipo Ese pobre youtuber ¿No? Hasta que caiga en la puta cárcel Una vez Estaba hablando con un suscriptor Además por la play Porque estaba Y le dije Es que en realidad A ver A mí esta gente Me da pena Por una cosa Porque a ver Cuando tengas 40 años No vas a tener El mismo aspecto físico Y no No te veo Con 40 tacos Haciendo Buscando cosas En el ask O de sim Simi O mierdas De estas En plan De qué vas a hacer Con tu vida Qué vas a hacer Con putos 40 años ¿Vale? Que no vas a tener Pambisitos detrás tuyo Tío Necesitas un puto curro Pensar en el futuro Tienes envidia Tienes envidia a Dalas Es lo que te pasa Le tienes envidia Joder tío Y es un puto crío De 10 años Un puto niño De 10 años Tío ¿Dónde están sus padres? Quítale el ordenador Y que salga a la calle A correr A jugar con el perro Algo Pero no que deje Comentarios absurdos En Youtube Viendo a un mamarracho Vi un pinche video O sea No lo vi el video Vi nada más la miniatura De un niño Exactamente como De 10 años O menos Ponle que 10 años Que estaba diciendo Mi opinión Sobre el juicio De Es un niño De 10 años Qué chingado Va a opinar O sea No mames Qué va a opinar Un niño O sea Vete a andar En la bicicleta O vete a patear Un puto balón A la calle O a pelearte Con quien te caiga mal En tu pinche escuela Es que es eso Es que es un niño De 10 años Es lo que tiene que hacer Es el problema Lo tienen Los padres Y lo único Porque yo No Y lo único Que te aseguro Que hizo en el video Es No es que Dalas Ya dijo Y no puede mentir Y no O sea Me ha hecho reír Mucho Dalas Y miare Solamente quiere su fama Y Puta miare Fin del video Yo 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 de si Me lo pregunto Y digo De verdad La gente se ríe Con los videos De Dalas Yo eso Me lo pregunto Mucho O sea Si es Si se ríen O sea Es como que Hay muchos No puede ser O sea Pues por eso Tiene gente Tiene una secta Ahí Que se ríe De él Que tío O sea Esas 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 No sé como No sé como Es una puta secta Cuando va acercando Pero cuando va acercando La cámara Su cara En plan Y se ríe Tío Y es en plan No es que cosa Tan horrorosa Por favor Es horroroso Y todos Ajá Y me gustó El zoom Me gustó En el minuto Número 5 Ay Dios Por favor Y es que siempre En todos los putos videos No hace más que hacer Zooms Tío No hace otra mierda Tío No se le ocurre Otra cosa Ajá Es como para que digas Mira Acabo de hacer un chiste Y este zoom Es el momento En el que tú te ríes Y que si no te dio risa Pues el zoom Te debe de dar risa O sea Ríete a fuerzas Aunque no sea gracioso O sea No mames Que estúpido Si son muy básicos Sus videos Por eso hace tantos Por eso hace tantos Tan seguido ¿No te lo puede llevar A hacer un video A Dalas De tiempo Editarlo Y todo eso Pues yo creo que Para él lo ve Como un Un producto así Como un trabajo así De ponle que De una hora Dos horas ¿No? Menos de dos horas Yo creo No creo que se tarde mucho Dice lo primero Que O sea Ve las fotos Y dice lo primero Y pone el zoom Su clásico zoom Y pone su intro Y pone su intro estúpido De Dalas Revió Esa mierda Y ya Mi pregunta es ¿Cómo pueden afirmar eso? Se lo han preguntado al perro Digo El perro se lo ha dicho O algo No sé cómo Es como digo Que haga su video El perro O sea Ponle el micrófono Al perro A ver A ver Argos Ahora es tu turno Abre tu canal Pide suscriptores Y dinos Dinos tu verdad ¿Con quién te quieres quedar? ¿Con papá o con mamá? Guaf 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 Sí, así A mí sí que hay algo Que me molestaba De Dalas Cuando salía con mi Are Me acuerdo de algún vídeo Y es que Pienso que a veces La humillaba Cuando hacía los zooms O algún tipo de bromas Sí que es cierto Que a lo mejor Le hacía algún tipo de De comentarios Que yo pensaba Si yo fuera mi Are En este momento Si llevaba una hostia Fijo Sí Una hostia se llevaba Sí Por graciosillo de mierda Y Meyare decía Ajay es que está bromeando Y no es nada malo ¿No? O sea yo no lo sé Yo no vi sus vídeos Esos son del 2015 Pero la verdad Yo no veía Yo no veía sus vídeos Ni conocía a Meyare Es que no vi Por eso le tienes tanto hate Ay es que les tengo mucho asco Los dos de verdad Es que me da mucho asco Es que no me No me He intentado Digamos Todas las recordaciones Que me da Que me da ahora mismo Youtube O sea están libres De Dalas De Miare Y el otro día Cuando la vi aparecer Con la cara roja Dije No por favor He intentado limpiar Todo mi canal De que me aparezcan Recomendaciones Que no me gustan No quiero No O sea tu canal Ya lo limpiaste De youtubers ¿No? Mi canal está lleno de gatos Solo aparecen vídeos De gatos Tío O sea Es lo único que aparece ¿Tú tienes gatos? No ¿Por qué no? Porque cómprate un gato Para que dejes de ver gato No puedo tener gatos Cuando tenga mi propia casa Entonces a lo mejor Me compraré un gato No me compraré uno Me compraré cinco o seis O los que pueda Y los vas a pelear En un juicio Si te pelearas Con tu Con tu pareja ¿Eh? Pueden ir por voluntad propia Pero míos son Bueno ya basta de este tema Porque ya me hartó El Dalas Bueno y aquí lo sigo Más